hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más con la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo hermosuras como pueden apreciar en el título les traigo mi canastita semanal de fragancias así que vámonos súper rapidísimo la primera que les comparto es una fragancia corporal de la línea biosense que es la de dulce romance esta fragancia es de un fresco floral dulcecito es muy rica hermosura ya tengo reseñita de ella en el canal es muy suave a la vez también tiene un toque gourmand es azucarada dita pero me refiero a que es dulce suave que no es un dulce que empalague que va muy bien para ahorita para la época de calor y que también de esa sensación como de frescura pero a la vez da ese toque de romanticismo y pues la voy a estar utilizando después del baño ya más por la nochecita ya que si son fragancias que no tienen una muy buena duración o sea si huelen rico pero su duración es muy corta es muy efímera y pues también voy a estar utilizando esta que es la love fight fully que no sé si se pronuncia así ya también tengo reseñita de ella en el canal por si gustan y checarla y pues eso también es de una fragancia dulcecita fresca esta sí es como más seductora un poquito más intensa y de mayor duración también hermosura voy a estar utilizando una este fragancia que no recuerdo si la adquirí en por medio de un catálogo de ilusión algo así hermosura será un catálogo donde vendían ropa y esta fragancia pues tiene unas notitas de jazmín de lima un sándalo tiene un aroma talcadito muy rica ya también tengo reseñita de ella para que si gustan y checarla me encanta su diseño miren su botellita larguita ahí está la estampita de la tinkerbell y me encanta este tipo de botellita después voy a estar también utilizando una de la línea de armando que es la eau de midnight esta fragancia que viene así en un envase en color azul wow muy bonita de esta tengo que atomizar las hermosuras porque ahí es un aroma mega exquisito tiene unos toques de frutos rojos de caramelo tiene flor de naranjo fresia el irio del valle y pues tiene ese toquecito atalcadito rico del adn de todas las armando pri y pues otra que voy a estar utilizando una exquisitez también hermosuras y miren qué belleza es la máxima abón máxima forger que me encanta esta fragancia también tiene toques de nectarina jazmín siempre viva híjoles me encanta esta fragancia hermosura nada más que si era un poquito cara y tardé mucho en adquirirla si se acuerdan si tienen datos siguiendo me saben de lo que les hablo si no pues no saben y también voy a estar utilizando pues la nueva de las faraway porque no puedo dejarla fuera que está mega hermosa y me refiero a la endless sun esta fragancia que tiene notitas de amapola también tiene toques de vainilla y pues es una dulzura hermosura también tiene unas notitas ahí este ambaradas riquísima esta fragancia hay huele delicioso esta fragancia hay no sé pero la imagino o sea me imagino un atardecer muy romántico el colorcito me encanta o sea de verdad es una delicia de fragancia y también voy a estar utilizando una clásica ya de abón que es la today esta fragancia que tiene notas de flores blancas y que también pues tiene notitas amaderadas pero las que destacan mucho pues es su flor de naranjo el cedro y la rosa pero no les hablo más de ella porque quiero que vayan a checar la reseñita hermosura si no saben que contiene quieren saber este cómo es este aroma o si ya lo conocen pues saben que les estoy hablando de que es un aroma súper delicioso y ya para terminar con broche de oro voy a estar utilizando mis gotitas de color esta fragancia que se llama gotas de color es la gourmand pink de ruiz de la prada esta fragancia de diseñador que ya voy a estar haciendo aquí un collage de aromas pero wow me encanta hermosura hace ese toquecito de naranjita bergamota tiene notitas de canela sus notas de caramelo además de que esa nota que tiene ahí de jengibre wow hay no una delicia hermosos para ahorita esta época ya de calorcito pero que también nos gustan los aromas dulcecitos especiaditos y que esta se te activa este la papila gustativa porque tiene unos aromas gourmand así tal cual hermosuras y pues estas son mis fragancias de esta semanita déjame saber en los comentarios si conoces alguna de ellas que te parecen y pues de antemano mil gracias también déjame saber en los comentarios cuál es la fragancia o cuáles son aquellas fragancias que vas a estar usando en esta semana nos vemos hasta la próxima hermosura se me cuidan bye bye